Hola, hola, bienvenido nuevamente a tu canal de todo un poco y más. En esta ocasión estaré elaborando una macarilla rica en nutrientes para cabello seco y maltratado. Esta macarilla tiene como ingrediente principal el cacao y el yogur. Estos ingredientes nos ayudarán a nutrir el pelo desde la raíz hasta la punta y también nos ayudará a evitar el frizz. Para la macarilla necesitarás un yogur natural sin sabor, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de aceite de ricino o aceite de tu preferencia, una cucharada de cacao en polvo o puede ser chocolate amargo derretido a baño de marea. En una licuadora pequeña, colocará la mitad del yogur. Si no tiene licuadora pequeña, puede utilizar un vaso y un batidor de mano. Luego de colocar la mitad del yogur, vamos a colocar una cucharada de aceite de coco. Luego colocaremos una cucharada de aceite de ricino. Este aceite a mi me encanta porque este aceite ayuda a crecer mucho el pelo, así que se lo recomiendo 100%. Luego colocaremos una cucharada de cacao en polvo. Miren que lindo está este cacao, me da deseo de comérmelo. Luego de colocar todos los ingredientes en la licuadora o en el vaso que vamos a batirlo, vamos a proceder a echarle un poquito de agua que no sea ni una onza. Esto nos facilitará a que la licuadora lo mezcle mejor y que nuestra mezcla no tenga grumos. Luego de colocar la mascarilla en la licuadora, por aproximadamente 45 segundos, vamos a colocarle lo que es la otra mitad del yogur. Y luego de añadirle la mitad del yogur faltante, volvamos a ponerle a la licuadora de 45 segundos a un minuto para que los ingredientes terminen de mezclarse. Y ya nuestra mascarilla está lista. Miren que linda se ve, mira que color más precioso. Parece un rico batido de chocolate. Luego de lavar mi cabello, dividí este en cuatro y apliqué la mascarilla. Es importante saber que solamente debemos lavar el pelo con shampoo y no aplicar acondicionador. Luego de colocar la mascarilla en mi pelo, me coloqué un gorrito plástico con el cual duraré 30 a 45 minutos. Si usted desea, puede durar más tiempo. Si no tiene un gorrito como este, puede colocarse una bolsa plástica o algo parecido. Luego de 45 minutos con la mascarilla puesta, procedí a enjuagar mi pelo solamente con acondicionador. Y miren que brillo tiene mi pelo. Solamente me he puesto esta mascarilla una sola vez y a la verdad que vale la pena. Esta se va a convertir en mi mascarilla favorita. Mientras me estuve enjuagando el pelo, me di cuenta que este nunca se enredó. O sea, que esta mascarilla también sirve como laciador. También tengo que decirle que aún no tengo puesto living. Este brillo que ven en mi pelo es a causa de la mascarilla. Te invito a que tú te animes a hacerla y te silba al igual que a mí. Si este video te gustó, por favor, dale un like y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!